Hoy os traigo una tarta de zanahorias que me encanta con capas de bizcocho, con coco, con almendra, con anís una receta que os recomiendo probar porque queda jugosa y buenísima Para la elaboración de esta tarta, ingredientes sencillísimos de encontrar Mirad, voy a ponerle una bolsa de 300 gramos de bizcochos tiernos de soletilla un kilo de zanahorias, 250 gramos de azúcar 40 mililitros de licor de anís dulce media cucharada de aroma de vainilla una cucharadita rasa de colorante naranja en polvo 60 gramos de crocanti de almendra y coco rallado para decorar Mirad, la receta original era un dulce de zanahorias que se elaboraba en recipiente entonces se usaban bollos de azúcar yo como le voy a hacer en formato de tarta me parece que estos soletillas resultan más prácticos a la hora de adaptarlos al molde la receta original no lleva colorante yo si lo voy a usar para avivar un poco el color de la tarta es sin saboro y lo encontráis en la sección de especias sin ningún problema es el que se usa para darle color a los guisos también se me ocurrió la vainilla para aromatizarla un poquito más y originalmente los 60 gramos serían de almendra cruda molida yo en esta ocasión le voy a poner crocanti de almendra porque al estar tostado y contener azúcar yo creo que le va a aportar más sabor además usaré un poco para la decoración final junto al coco lo primero que voy a hacer es ir cortando las puntas de las zanahorias y las voy pelando con un pelapatatas ya veis que resulta muy práctico y muy rápido una vez peladas las voy cortando en rodajas finas evidentemente es una tarta que resulta calórica como cualquier tipo de repostería que se haga con azúcar pero si es verdad que como el ingrediente principal es la zanahoria resulta un poco más sana que otro tipo de tartas aparte que ya veréis que la zanahoria se nota poquísimo en el sabor prevalecen todos los aromas que lleva el del anís el coco los bizcochos una vez que tengo todas las rodajas cortadas lo que voy a hacer es cocerlas en el microondas así que lo que hago es añadir medio litro de agua y taparlas con film si quisierais hacerlo en un cazo al fuego de la misma manera hasta que queden tiernas en el microondas a 800 vatios 15 minutos mientras tanto voy a ir preparando el molde voy a usar uno desmontable de 20 centímetros de diámetro así que lo que hago es colocar papel vegetal en la base cierro el molde y recorto el papel sobrante voy a ir adelantando la capa de bizcochos que hace de base los separo y voy como digo adaptándolos al molde como os expliqué montados unos encima de otros para no dejar hueco y así evitar que se pueda filtrar la crema asiento un poco con las manos y de esa manera os tiene que quedar una vez que ha acabado la cocción de las zanahorias las destapo y mirad en esta jarrita voy a echar 100 mililitros del agua de cocción para reservarlo para la crema y tan fácil como poner ya todos los ingredientes en un recipiente la zanahoria la zanahoria escurrida la zanahoria el colorante el colorante el granillo de almendra el licor de anís y por último el aroma de vainilla y trituro con la batidora una vez triturada esa es la textura de crema que tiene que quedar ahora se trata de ir alternando capas de bizcocho y de crema vamos alisándola bien hasta cubrir esa primera capa de bizcochos es una tarta que luego va a quedar jugosísima hago exactamente lo mismo encima de la crema otra capa de bizcochos presiono para que la tarta quede bien compactada pongo otra capa de crema y la tapo con la última capa de bizcochos presiono ahora los bizcochos empiezan a estar húmedos y se pueden ir adaptando al molde en esta última capa importante hacer esto para que compacte bien y por último esta capa esta capa de crema que es la que hará de cobertura así que dejo ya la cuchara de silicona y voy alisando la crema con una metálica como veis aquí ha sobrado ese resto va a venir muy bien para luego cubrir los laterales de la tarta una vez desmoldada bueno pues se trata de esto de alisar bien la crema y ahora muy importante taparla con film y darle un día de reposo en la nevera eso va a hacer que la tarta asiente va a ganar en sabor y además va a facilitar el desmoldado así que tarta y crema sobrante al frigorífico y mañana sigo con la receta bueno pues después del reposo de un día es el momento de desmoldarla como veis desmolda con mucha facilidad porque la crema ya ha cogido cuerpo mirad ahora hay que ponerla en el plato de servir y como a mi me sobró un poco de crema voy a aprovecharla como os dije para cubrir los laterales si no sobra tampoco pasaría absolutamente nada porque ya veis que el corte queda bonito se aprecia la capa de bizcocho y de crema una vez que he cubierto los laterales voy recortando ya el papel sobrante y se me ocurre una decoración sencillísima para esta tarta simplemente espolvorear con el coco rallado y el granillo de almendra bueno pues una decoración sencillísima como es la misma tarta como os dije una versión de una receta antiquísima que deberéis probar porque os va a sorprender su sabor y su textura si os ha gustado no olvidéis un like y podéis suscribiros a mi canal para que mi cocina siga creciendo gracias